... Isaac y la Cuesta ha encontrado en el esperpento la mejor manera de plasmar la España actual. El director catalán debuta en la comedia con una historia salvaje, disparatada, surrealista... ...en la que ha contado con la complicidad de gran parte del cine español, de diferentes generaciones además. Durante dos años ha intentado cuadrar agendas y todos ellos han trabajado por amor al arte. Así que no nos extraña que Isaac y diga que este proyecto ha sido por encima de sus posibilidades.